A medida que se acerca la elección de las primarias que son este domingo, el día de mañana, cada vez vemos como más artistas y figuras asociadas a la izquierda tanto en el mundo profesional, en el mundo técnico, como en el mundo artístico, se suman más a Gabriel Boric y abandonan su apoyo a Daniel Jaue. En particular, tenemos el caso de hoy de numerosos grupos musicales que apoyaron a Boric a la vez que lanzaron duras críticas a los seguidores de Daniel Jaue por funas que les han hecho a ellos por el hecho de no apoyar a Jaue, a la vez que criticaron a los comunistas mucho. Y vemos también el caso de Iske Asiches, que justamente dirige el colegio médico y que acaba de dar su apoyo a Gabriel Boric en vez de Daniel Jaue, lo que para mucho es una sorpresa ya que Iske en su momento fue militante del Partido Comunista, de las juventudes comunistas, pero con el paso del tiempo se ha alejado de eso y ha decidido apoyar a Boric, a la vez que, eso vamos a ver por qué, que tiene que ver con enfrentamientos en el pasado entre Jaue y el colegio médico. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Luis Eduardo Martínez Godoy y al suscriptor Cero, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se lo agradezco mucho. Es gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El domingo son las primarias de dos coaliciones políticas. La primera que podríamos decir es la de Chile Vamos, la coalición de la derecha, en la cual se compiten Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, que quienes espero que gane la primaria y que yo ya he dicho, voy a votar por él no porque me encanta necesariamente, sino porque creo que es la mejor opción dentro de los candidatos de la primaria de la derecha y no quiero que gane Lavín en ningún caso. Entonces, a votar por Sichel. El caso de Briones y el caso de Bordes. Mientras que por el otro lado tenemos la primaria de Apruebo Dignidad, que es la coalición del Partido Comunista y el Frente Amplio, donde se enfrentan Daniel Hauer, comunista, y Gabriel Boric, Frente Amplista. Y dentro de eso, numerosas figuras han salido a darle su apoyo a Gabriel Boric, que ha crecido bastante en razón del segundo debate presidencial que vimos en este canal, donde Boric fue bastante sólido y logró ganar a Daniel Hauer, tanto así que Hauer después del debate ha salido a atacar a Boric mucho, canceló todos sus debates con Boric como el niño picado, ¿no? Y se ha alejado de eso, a la vez que sus militantes se han puesto sumamente agresivos. Pero eso lo vamos a andar un poco más adelante. Iska Siches decidió apoyar a Boric diciendo que la salud de Chile necesita líderes que se basen en la evidencia y respeten a los colegios profesionales. Ahora, ¿por qué es eso de respetar a los colegios profesionales? Van a ver que muchos grupos que antes apoyaban a Hauer ahora lo odian. Iba a ser en parte por una serie de cosas. Hauer en su momento cuestionó al colegio médico, porque Hauer le dio por empezar a decir que estaba promocionando ciertos medicamentos que médicamente no han sido reconocidos como que sirvan mucho. Sus seguidores van a ir a hacer malabarismos mentales para justificarlos. Pero el colegio médico en su momento le dijo que invitarían a Daniel Hauer a reevaluar su equipo asesor, ya que cuestionaron el proceso de vacunación y los medicamentos que decía Hauer. A la vez que en el último debate presidencial, Hauer se desmarcó nuevamente del colegio médico, los criticó y dijo que en realidad no había que tomarlos tan en serio porque eran simplemente un gremio y no eran un colegio técnico, por lo tanto no era, podríamos decir, con tanta relevancia lo que ellos digan. Sumado a esos distintos temas, ahí se nota como justamente le están lanzando un pequeño ataque también a Hauer por ese tipo de cosas y decidieron apoyar a Gabriel Boric. Por otro lado, tenemos el tema de los artistas. Numerosos grupos artísticos han decidido apoyar a Gabriel Boric. Uno de ellos es Kilapayun y Inti y Gimani, que decidieron apoyar a Boric, que son grupos que históricamente han sido de izquierda, tienen bastantes canciones conocidas. Pero, al igual como ha ocurrido muchas veces, por apoyar a Boric y no apoyar a Daniel Hauer del Partido Comunista, los funaron. Seguidores de Daniel Hauer los atacaron, que no debería ser sorpresa porque también seguidores de Daniel Hauer fueron parte de la funa contra Giorgio Jackson en la Plaza de Armas en el centro de Santiago, criticándolo de amarillo. Justo después de que Hauer acusara a Gabriel Boric y a Giorgio Jackson de ser responsable por los presos del estallido, cosa que ya hemos hablado en videos anteriores y que no se va a hacer realmente en la realidad. Entonces, ¿cuál fue la declaración que hizo Kilapayun? Dijo lo siguiente, leemos la declaración. Es vergonzosa la reacción de los partidarios de Hauer en contra de Horacio Durán y Horacio Salinas, quienes se han manifestado públicamente a favor de la campaña de Boric. Los epítetos lanzados son inaceptables, especialmente porque van en contra de quienes hasta horas antes eran reverenciados y reconocidos como grandes artistas que han jugado un rol fundamental en las luchas libertarias y democráticas en Chile por los mismos que ahora los insultan. Amarillos, traidores, oportunistas, codiciosos que se llenan los bolsillos escondidos detrás de sus instrumentos. Para ellos ni perdón ni olvido, indignos, concertacionistas de mierda, etcétera, etcétera. Son las cosas que les han dicho. Estos insultos revelan algo peligroso porque ese sectarismo y esa intolerancia son lo mismo que después, una vez que esa gentuza llega al poder, se transforma en prohibiciones y persecuciones a todo el que no se alinea con la verdad oficial. Si alguno se ha preguntado alguna vez por qué muchos artistas dejamos de ser comunistas, la respuesta está a la vista. Simplemente porque no tenemos nada que ver con ese espíritu, porque creemos que las definiciones políticas son personales y deben ser respetadas, así como los credos. Y porque el arte es el lugar de la diversidad y de la libertad, no del moralismo, la coerción y la intolerancia. Ojalá estas lacras no sabran nunca paso en nuestro país. Son duras palabras, ¿no? Llamando de todas esas maneras a gentuza, lacra, a los comunistas. Tiene razón en todo caso, porque más allá de la posición que uno tenga, yo creo que algo debería quedar bien claro. Ideologías totalitarias, y da igual como los clasifiquen ahora y se traten de reinventar, como los comunistas, o los fascistas, nacionalsocialistas, los de la tercera posición, ahora algunos se hacen llamar nacionalistas simplemente, son lo mismo. Son ideologías totalitarias, que apenas tienen la posibilidad de obtener poder, son sumamente autoritarios y abusan de la población, se imponen por la fuerza. Y que aquellos que los cuestionan, los atacan, los funan, los insultan. Y eso es algo que se repite mucho en el Partido Comunista, pero que noto también en algunos grupos más de la derecha nacionalista, de la derecha dura, que también tienen esas características. Afortunadamente ellos son insignificantes a nivel político, pero si tuvieran las cuotas de poder que ahora tiene el Partido Comunista, estarían haciendo lo mismo pero para otro lado. Entonces, hacen una crítica en ese lado, y es en parte por esas amenazas y esos ataques, sumado con el mal desempeño en el debate presidencial, que Daniel Jaue está perdiendo apoyo. Ahora, sigo pensando que va a ganar la primaria de la izquierda más radical, porque tiene un segmento importante de la población, que de manera algo fanática lo apoya. Pero podría de repente Gabriel Boric dar la sorpresa, ya que muchas figuras, incluso entre la izquierda más dura, lo están apoyando porque detestan lo que están haciendo los comunistas ahora. Por un lado la prepotencia con la que Jaue se expresó en el debate. Sumado también a lo tóxicos que son sus seguidores, porque sus seguidores son bastante tóxicos. En algunos casos me recuerda a lo tóxicos que son algunos seguidores de José Antonio Kast. Él no lo es per se como persona, pero a veces muchos de sus seguidores sí lo son. Entonces los seguidores, en este caso de Jaue, empiezan a generar esta crispación y rechazo que hacen que de una respuesta emocional esta gente empiece a odiar el caso de Jaue y sus seguidores. Por lo tanto se van por Boric. Ahora esto puede llevar a que incluso si Jaue ganara las primarias, mucha de esta gente va a quedar con tanto odio por las funas y ataques que le hicieron estos de la izquierda más radical contra Jaue y sus seguidores que no voten por él y terminen votando por cualquier otro. Entonces al final, además allá de todo esto, es muy probable que la persona más beneficiada con esto sea Jasna Proboste, de la centro izquierda, porque muchos de estos que van a apoyar a Boric, pero que detestan a Jaue, van a decir no, no lo puedo apoyar, así que vamos por esta otra. Es una posibilidad real, pero vemos como ya se empiezan a colocar los elementos tan cercanos a las primarias. Y es impresionante porque Jaue antes tenía el apoyo de todos estos grupos, de todos y de los periodistas. Pero progresivamente, mientras más habla Jaue y sus asesores, más rechazo está generando en muchos grupos. El mundo periodístico le hablaba súper bien, no lo cuestionaba nada. Sacó lo de la ley de medios con la que busca en la práctica controlar la libertad de prensa y se tiró a todos los medios encima. Con justa razón, porque lo que quiere es controlar a través del Estado los medios. No directamente, pero sí a través de sus editoriales, lo que van a decir y decir si es que algo es plural o no, o si es que hay realmente verdad en lo que están diciendo. ¿Y quién decide si es verdad o no? El Estado. Y ahora también se está tirando encima artistas, porque sus seguidores están funando a esos artistas y ellos no han criticado a las funas que hacen sus seguidores, entonces las están avalando. Y también se tiró encima al colegio médico, que también es que Asiches tiene bastante apoyo y tiene bastante popularidad, porque los medios la han levantado un poco artificialmente. ¿Será suficiente para que Gabriel Boric le gane a Daniel Jadwe? No lo sabemos, pero yo sinceramente espero que Daniel Jadwe pierda la primaria. Yo espero que los que ganan las primarias, y creo que serían, no sé si las palabras son las mejores opciones, pero las opciones menos malas, sería que en la primaria de la prueba de IMEA gane Gabriel Boric, que igual tiene bastante ideas que no concuerdo para nada, porque me parece que son sumamente colectivistas y estatistas, nefastas, pero claramente no tienen las mismas tendencias autoritarias y dictatoriales que tiene Jadwe. Y por el lado de la derecha espero que gane Gabriel Sichel, perdón, Daniel, no, perdón, Sebastián Sichel, ahí está, disculpen, Sebastián Sichel, que no es perfecto y tiene varias propuestas que tampoco me agradan, algunas danzas de impuestos, pero de todas maneras tiene otras que sí son positivas, como el tema de la descentralización, la zona franca, reducción de ministerios, el tema de hacer más eficiente el gasto público. Entonces, es lo mejor de las opciones que están ahí, además que Joaquín Lavín creo que es un candidato sumamente nefasto, que creo que representa todo lo malo en gran medida que tiene la derecha tradicional. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que va a ganar Boric o Jadwe? ¿Quién creen que va a ganar también en las primarias de la derecha? ¿Y creen que estos apoyos de muchos grupos que la izquierda valora serán suficientes para que Jadwe pierda las primarias? Todo eso comentenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!